Siempre nos da un verdadero gusto, un verdadero placer poder contarles que con la colaboración de ustedes, los televidentes de la prensa, nosotros podemos ayudar a más y más personas que padecen grandes padecimientos. Nuestro reportero Luis González nos trae las imágenes de la entrega de ayuda para Doña María Paula. Veamos. A Doña María Paula Pérez la conocimos en San José, Guayabal. Ahí nos dimos cuenta de las carencias y de las enfermedades que sufre. En aquel momento, ella nos pidió ayuda para mejorar su salud, así como su vivienda. ¿Qué me cae el gotera por tu sitio de los lados? De la cama. De la cama. Aquí por la orillita me dijo, me cuesta, que me ayude pues, me traiga mi hinchera, comida y todo, porque yo no puedo caminar, pero pues, ah, estoy pidiendo para comer, no salgo. Pues nos pusimos manos a la obra, y gracias a la coordinación de la alcaldía de Guayabal, llevamos a Doña Paula donde el doctor Darío Ayala, quien le dio una consulta completa, medicina, y le hizo un lavado de oído para mejorar la audición. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está. Va. Pero no todo quedó ahí. Gracias a las donaciones de nuestros televidentes, pudimos mejorar por completo las condiciones de su vivienda. También recibió una buena cantidad de víveres para asegurarle una alimentación de calidad. Doña María Paula, con alegría, agradeció a cada uno de sus donadores. Es grato para nosotros convertirnos en el puente para llevar tranquilidad y bienestar a aquellos que más lo necesitan. Muchísimas gracias a cada uno de los que nos ayudan a completar nuestra misión. Porque cuando de ayudar se trata, los salvadoreños somos los mejores. Para Teleprensa Canal 33, Luis González. Para Teleprensa Nacional 33, Luis González. Porque como seamos cuando llegan a la letra en el puente, quizás. Porque tu me gusta. No me gusta. gg...